Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra y en ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde besos con blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronjil cuando me aumente la pena Las flores de mi jardín